Me genera un poquito de náuseas, pero bueno, finalmente yo sé que es lo que están cantando en todas partes. ¡Esta noche! ¡Se ruchó, se ruchó, se ruchó y esta noche! ¡Por Dios, maldita sea! Cinco neuronas más para crear música. Muchas gracias, voy a estar con ustedes en el top de los famosos, en el top 5. Ahí nos vemos, Jimmy Vázquez. ¡Esto es pa' el mundo! ¡Esto es pa' el mundo! Crema. ¡Se ruchó, se ruchó! ¡Esta noche!